que salga river por favor si lo echan a napoleón me voy a casa no yo me muero quedan tres minutos hay que salir cuánto antes del partido está estipulado a las ocho a las ocho no arranca ya por lo pronto está demorado nos quedan tres minutos estoy viendo un monitor 19 57 dice nico cuánto es el margen que tiene el técnico para salir habitualmente salen siete minutos antes entre que hacen después la foto el saludo con el árbitro el sorteo de capitanes el saludo protocolar se ponen cada uno demoran un poquito me parece que no arranca fueron a buscar no a napo y me lo echan a napos como si me sacaran una pierna esta noche vendrá river a la cancha batalla moreira maydana mina casco poncio nacho andrade el piti martínez driuzzi y al ario la formación del equipo de napoleón para jugar esta noche aquí en el monumental partido que era para las seis de la tarde la televisión no quiere a las ocho porque a las seis se les cae como bombacha de troll al piso ese es el tema el rating lo quieren a las ocho de la noche pero este partido era para las seis de la tarde viene el river a la cancha aparece el millonario en el campo de juego para verse las caras contra rafaela que pasó gonzalito con nacho fernández me parece que lesionó se lesionó nacho si adentro mallada adentro mallada entonces pero juega mallada se lesionó nico a ver cómo confirmamos todo esto como entregamos detalles se lesionó a último momento nacho fernández a ver nos sorprendemos si nos encontramos con esta situación dentro de la cancha así que vamos a investigar y saber qué pasó hasta la entrada en calor de hecho lo vimos estaban haciendo dolor los titulares la planilla estaba informando a nacho fernández así que bueno vamos a confirmar qué le pasó al jugador que arrancaba como titular y como bien cuentan el que está en la cancha es mallada bueno yo vi justamente el número de mallada confirmando lo que marcó gonzalo desde el estudio mallada lleva la camiseta número 18 vamos a ver cómo se reordena ahora river nacho obviamente todos sabemos dónde juega delante de poncio vamos a ver cómo se para tácticamente muy bien formando fila a los equipos en este momento de la noche aquí en la cancha de river y todo si una contractura lumbar lo de nacho fernández por eso se queda afuera cosa que surgió en el calentamiento previo pilón y por lo que nos cuentan fue cuando estaban haciendo la entrada en calor ponció jugándola para moreira domina moreira moreira viene contra la derecha se cierra rafaela coloca centro moreira arranca con un golpe de cabeza campi para el equipo del chocho liop deriva la pelota para iván rossi rossi que la pone para d'alessandro d'alessandro juega la pelota para moreira moreira con la pelota moreira la tiró arriba al área la corre a lario marca a campi campi la saca la hostiga a lario le queda para la d'alessandro logra tocarla para rossi la divide rossi le queda la pelota cerca de la media luna para d'alessandro d'alessandro con el balón cayó faul tiro libre para river se tiró en cámara lenta el cabezón turco y pero no importa lo cobró del fino pensé que le iba a cobrar mano a d'alessandro que se auto cobró la falta qué sé yo alito tiene que ser acá tiro libre para river pelota quieta 33 minutos del segundo tiempo 0 a 0 el partido arco de figueroa al corta el piti martínez y d'alessandro dos zurdos para trabajar con la pelota quieta pero d'alessandro creo que ya le dijo correte de al lado de la pelota que del tiro libre me encargo yo trabajando con la barrera el árbitro del fino pelota quieta para el equipo del murieco gallardo 0 a 0 el partido en una noche discretísima de river en cuanto a rendimiento d'alessandro y el piti martínez para el tiro libre el 22 y el 10 el 22 d'alessandro el 10 el piti martínez tiro libre para river volcado contra el parante derecho al arquero hoyos está muy libre el ángulo izquierdo muy libre que no le vayan a pegar en centro al arco d'alessandro gol 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 de river rebotó en la barrera descolocó al arquero el zurdazo de d'alessandro a los 33 minutos y medio del segundo tiempo en el arco de figuero al corta en una noche discretísima de river encontró la pelota quieta de d'alessandro en el infortunio para la barrera de rafaela rebote en la misma descolocación para el arquero hoyos y para que river pudiera por fin perforarlo al arco del equipo del chocho liop gol de river le pegó de alessandro pegó en la barrera river uno rafael a cero sin la importancia de aquel me hizo acordar al de el beto pasucci el loco gatti en la cancha de boca el gol fue igual sin la importancia de aquel jugando bien o jugando mal dice la canción jugando mal 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 gana uno a cero sacándola el jugador colombo colombo que la manda arriba marcamina con un golpe de cabeza de lo más firme en river el segundo tiempo le queda la pelota para luna domina luna perseguido por poncio lo tiene luna al balón coloca centro termino ganó river ganó river en el monumental con ese gol de pelota quieta impulsada por dalesandro desviada en la barrera de rafaela descolocándolo al arquero hoyos a los 33 minutos y medio del segundo tiempo river ha ganado ha tenido una actuación deslucida discretísima la actuación de river esta noche en el monumental lo ganó porque es infortunio jugó en contra de rafaela y encontró el gol arriba recostó todo esta noche en el partido frente al equipo del chocho liop ha terminado la cosa aquí en el monumental river uno rafaela cero silvio en otras décadas mucho tiempo atrás claro que este partido lo perdía pero no hay dudas de eso que se lo perdía porque la noche siempre fue rara siempre fue rara hasta que apareció de alessandro y ese tiro libre y la fortuna en el rebote que descoloca al arquero le dio el triunfo hagamos una cosa hoy por hoy eh bajemos el trápol de la san martín esa que dice ganar gustar golear dejá una sola G viper las las ¡Gracias!